¡Suscríbete al canal! Pero yo creo que yo lo voy a dejar ahí. Hoy vamos a hablar de historia, de historia dominicana vista y vivida por el escritor Diógenes Céspedes, por el escritor y periodista. Es crítico además de todo lo que es la literatura dominicana, entre otros oficios vinculados a las letras. Él ha sido galardonado con numerosos premios y distinciones, como por ejemplo el Premio Nacional de la Literatura 2007, el Premio Nacional del Ensaño Pedro Enríquez Ureña 1983, entre otros muchos más. Además, Diógenes es miembro de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, la CPEP, y fue donde con cierta frecuencia pues hemos compartido nosotros. Y yo le había comentado ya varias veces que quería hacer un programa, bueno, yo creo que por sus dotes de gran narrador, es muy buen narrador y actor en la vida nacional. Y hace poco, además, nos acompañaba en una de esas reuniones el periodista Luis José Chávez, quien además de periodista es politólogo y también ha estado muy ligado a lo que es la vida nacional. Y por su experiencia como regidor, exsecretario general del ayuntamiento del Distrito Nacional, y es también periodista del área turística, bueno, pues le dije que él iba a ser mi acompañante, mi copartner en esta entrevista, que lo que vamos a hacer es comentar y cuestionar a Diógenes Céspedes sobre sus experiencias en los sucesos como dominicano. Como dominicano, como periodista, como escritor. Y cuáles son esos capítulos que más lo han impactado en su vida. Yo creo que pudiéramos hablar de tantas cosas con Diógenes. Vamos a darle la bienvenida a Diógenes Céspedes y a Luis José Chávez. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Bueno, yo puedo sentirme satisfecha porque tengo aquí dos narradores que esas conversaciones a veces quedan tan buenas, esas que hacemos entre bastidores, como por ejemplo esa que hacíamos allá, hablando sobre los premios del Caunabo, valga la cuña para esos premios. Y yo decía, no, pero es que yo quiero llevar al aire lo que es la vida contada por Diógenes y ayudada a contar por Luis José. Y entonces te pregunto, Diógenes, para iniciar este diálogo. Tú podrías mencionar cinco, seis sucesos de la vida nacional que a ti particularmente como periodista, como escritor, te hayan impactado en tu vida y puedas contar lo que ha sido la vida nacional en paralelo a tu propia vida. Bueno, yo puedo mencionarte esos eventos históricos. Por ejemplo, la Revolución Cubana, eso fue, impactó a todos los escritores, periodistas e historiadores. La expedición del 14 de junio que vino inmediatamente después del triunfo de la Revolución Cubana el 14 de junio del 59. El develamiento o descubrimiento por parte de los servicios secretos del movimiento clandestino 14 de junio, eso impactó a toda la juventud dominicana, no solamente en la capital de Santiago, en Moca, sino en todos los pueblos del interior. Yo estaba viviendo en Sabana Grande de Guayá cuando eso se produjo y eso me impactó. Y allá yo leí el libro de Fefe Valera Benítez que se llama Compló de Velado. Es decir, el ajusticiamiento de Trujillo que vino inmediatamente después de la muerte de la hermana Mirabal y el gobierno de Juan Bosque. Esto es una cuestión que impactó a todos los dominicanos, pero no solamente que lo impactó, sino que duró siete meses y en esos siete meses no se vivió una forma de libertad que no se había vivido nunca en la República Dominicana. es situando de Horacio Vázquez para atrás. Y después el golpe de Estado al triunvirato y la revuelta de abril del 65 y finalmente lo que conllevó la intervención norteamericana de 1965 y los gobiernos de García Godoy y Balaguer. De modo pues que esos son más o menos los eventos que no solamente a mí me impactaron, se impactaron a toda la sociedad, a los intelectuales, a los escritores, a los periodistas, a la sociedad dominicana en general. En eso que tú hablas, y ahora le pregunto a Luis José Chávez, Luis José, tú que también siempre has estado muy activo y a partir de ahora pues ya hacemos un diálogo. Dice Diógenes, yo vivía en, ¿dónde vivías? En Sabana Grande de Boyar. Cuando la invasión del... Y se devela el complot. Y el complot que fue el Día de Reyes de 1960. Y fíjate cómo dice Diógenes, y escúchame que te interrumpa para darle paso a Luis José, ¿cómo te impactó a ti como juventud? Tú, alejado de lo que era Santo Domingo, entonces yo digo, había un ambiente distinto en lo que era el país, la sociedad que se vivía en ese momento, y había ideales que unificaban lo que era la juventud y ciertos sectores que ya no existen. Y entonces volvemos atrás y adelante. Era muy difícil realmente evadirse de esa influencia que marcó esa época que narra precisamente Diógenes Céspedes. Lo que hicimos nosotros, la generación que continuó, por ejemplo, esas vivencias, fue tomar el testigo para continuar la carrera, ¿no? No digo que era 4 por 400, 4 por 100, pero bueno, fue una carrera y nosotros la asumimos sin discernir demasiado. Eso era parte de la cultura del momento. Ser joven era ser rebelde. Bueno, podía ser también ser revolucionario, pero era fundamentalmente ser rebelde. Imagínate que a mí me ficharon, estando yo en el séptimo curso de la primaria en la escuela Perú, porque llegó un vicepresidente de Estados Unidos, y entonces yo era parte de la juventud revolucionaria cristiana. Y a mí me dieron unos afichitos, unos volanticos repudiando la visita del vicepresidente Nelson Rockefeller. Y entonces yo salí con eso sin darme cuenta en mi bulto. Y sin saber ni siquiera lo que estaban manejando. Yo vivía en las Américas, pero estudiaba en la escuela Perú. Y entonces en la París, con José Martín, nos paró una patrulla de dos policías. Me revisaron y entonces descubrieron los volantes. Y entonces los volantes decían, juventud revolucionaria cristiana, JRC. Y yo le dije, mire, señor, eso... Él decía que ahí decía juventud revolucionaria comunista. Y yo le decía, no, ahí dice juventud revolucionaria cristiana. Y déjame decirte que siendo nosotros muchachos, a mí, a Radamés y a Matías, que eran mis compañeros de curso en el séptimo de la escuela Perú, de noche, estudiábamos de noche, por un tema de oportunidad. Bueno, pues nos llevaron a la policía y nos pusieron una ficha. Cuando ganó el PRD en el 78, yo gestioné y me quitaron la ficha. ¡Guau! Fíjate cómo era. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que yo me refiero, Diógenes? En aquel momento había como cuestiones, lineamientos, emociones que aglutinaban toda la sociedad, que ya no pasa, ¿verdad? Ya como que estamos más segmentados en el momento que vivimos ahora. Sí, porque la dictadura de Trujillo no solamente unió al exilio, que comenzó a irse en el mismo 1930, y mantuvo durante 1930 hasta 1961 una cierta visión o una cierta... Es decir, la gente sabía que toda la gente estaba exiliada. Eso no se podía ni siquiera hablar en la era de Trujillo, pero todo el mundo sabía que estaban exiliados. Y es decir, eso mantuvo, digamos, como una especie de coherencia soterrada, subterránea. La gente lo sabía. Ahora, lo que viene a develar y a poner de manifiesto o a manifestar todo esto es la Revolución Cubana, porque ni siquiera la invasión del 49 de Luperón, ni siquiera la invasión del 14 de junio solidificó y edificó tanto como esa Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana aquí, la juventud fundamentalmente y la clase media, la clase profesional, seguía día a día, como si fuera un diario que tú estás escribiendo, todo lo que ocurría antes de que Fidel Castro tomara el poder. Y aquí había una especie de gozo, porque había una identificación. Si Fidel Castro derrumba la dictadura de Batista, los días también de Trujillo pueden estar contados. Ese era el sentimiento que había aquí con respecto a la Revolución Cubana. Y cuando esa Revolución triunfa y que entran el día 1 de enero de 59, entran a La Habana, ahí mismo viene el año 60. Y de ese año 60, ya tú sabes que viene a los seis meses de Fidel Castro coger el poder, viene la invasión del 14 de junio, lo cual se consideró como una consecuencia, un aspecto de la ayuda de esa Revolución a los dominicanos que estaban en Cuba. Ahí estaba Juan Bosch, ahí estaban todos los enciliados, tanto del PRD como de la izquierda, del MPD, que ya había venido aquí en el 60 desafiando la dictadura de Trujillo. De modo pues que ese es el contexto de ese gran acontecimiento que es la Revolución Cubana en 1959-60. Y aquí hubo los seguidores, sobre todo del MPD, se implantó en todos, digamos, los barrios de San Antón, San Miguel, Villa Francisca, Ciudad Nueva, y se implantó ese MPD. Pero la consecuencia inmediata de la muerte de Trujillo hay que buscarla en otro acontecimiento que no tiene nada que ver con la Revolución Cubana, sino con el atentado que Trujillo le hizo a Rómulo Betancourt. Ahí es que comienza la desgracia del régimen de Trujillo. Sí, porque los americanos apoyaron a Trujillo y también apoyaron su debacle. Sí, apoyaron su... Porque ya frente al triunfo de la Revolución Cubana, incluso la proclamación del socialismo en la Revolución Cubana en 1960-61, ya es una alerta para los norteamericanos de no seguir apoyando a Fidel Castro, porque ellos lo apoyaron incluso para la lucha contra Batista. Eso está documentado clarísimo en los libros. Y los documentos de los Estados Unidos. Pero ese atentado a Rómulo Betancourt vino a sellar el destino de la dictadura porque ya Estados Unidos quería salir de esa dictadura porque no querían que se repitiera en América Latina ningún ejemplo de la Revolución Cubana. Así que no se duplicara esa Revolución Cubana porque los Estados Unidos le cogieron miedo a eso cuando vieron que Fidel Castro nacionalizó todos los bienes de los norteamericanos, lo cual era quitar ese inmenso poder que tenían. De modo pues que la condena de Trujillo en San José de Costa Rica en agosto de 1960 es la que sella el fin de la dictadura. Ni siquiera la muerte de las Mirabal que fue en noviembre del 65, el 25 de noviembre del 60, ni siquiera el develamiento del movimiento clandestino 14 de junio, ni la invasión del 14 de junio, eso no erosionó la dictadura. Pero tú crees que no hubiera pasado como quiera, el crimen de Trujillo como quiera hubiera pasado aunque ya los americanos tenían en su mira que ya no podía seguir más. Sí, no, pero los americanos son los que apoyan el complot de 30 de mayo. Claro, sí. Llegó un momento que... Le dieron luz verde. Sí, le dieron luz verde y... Y apoyó armas. Y apoyó armas. Y de armas. Lo financiaron. Armas, armas. Las armas, ellos fueron los que... No, y previo a eso se había producido la condena de la OEA, ¿no? Sí, sí. Y sanciones. La exclusión total. Y a Trujillo le dieron por la madre, como se dice, cuando tú quieres destruir a alguien, dale por la economía, por el bolsillo. Y le dieron por el bolsillo que la crisis que se armó... Claro, claro. Había una crisis económica ya por las sanciones. La crisis económica porque este país tú ha aislado totalmente las relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países de América Latina. Trujillo tuvo que ir, mandar emisarios a Ranfia, muchísimos emisarios a Europa a negociar acuerdos, pero eso no es lo mismo tú comprar y vender a América Latina que tú traes cosas de Rusia, de Checolovacia, de Suiza, etc. Aquí hubo un conato de eso, pero eso no valió, no valió, porque ya ese destino de Trujillo estaba sellado, porque aquí no... Ellos, los americanos, vieron que podía haber en Santo Domingo un peligro de una duplicación de lo que fue la Revolución Cubana. Diógenes, hay un fenómeno casi sociológico que yo registré en mi etapa de adolescencia que lo sentía y que evidentemente me marcó a mí también como joven. Era la época en que a los jóvenes le decían tú estás bien y se defendían no, 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 yo estoy jodido, yo estoy mal. Y los jóvenes no hacían ostentación de bienes materiales como ahora, no andaban, no estaban empeñados en tener, en vestir a los últimos gritos de la moda, ni siquiera bailaban. Había una época en que, es más, la mayoría, eso es por conversaciones que yo sostuve con mucha gente, yo lo consulté, la mayoría de los dirigentes revolucionarios no aprendieron a bailar en esa época porque lo consideraban penetración cultural norteamericana. Sobre todo la música norteamericana. ¿Tú sentiste eso? Pero claro, yo era un fanático de la música norteamericana de los años 50, 60 y cuando matan a Trujillo es que entra en la cuestión de las ideologías. Sí, claro. Que ya eso, ahora mismo no hay ideología en el sentido de lo que fue la ideología. Claro. Mira, tú podías ser socialcristiano, eso es una ideología. Tú podías ser del MPD, tú podías ser Marcita Leridita, tú podías ser socialcristiano. Y todas eran distintas. Eran ideologías distintas que se combatían entre ellas a nivel de las luchas de la juventud. Entonces, esas ideologías, los vicios estaban condenados en esa ideología. No quiero decir que el baile, porque... Fueron vicios, pero... Yo comencé a bailar muy tarde. Sí, yo también, yo también comencé a bailar muy tarde, porque es que... No, es que la socialización del baile, nosotros como juventud no tuvimos acceso a eso, porque para tener acceso a eso había que ir a los protíbulos, que era el medio de socialización sexual, de baile, de todos los jóvenes dominicanos. Tú ves las novelas de Andréa Le Mateo y de Marcio Velo Maggiolo y de todos los que han escrito novelas de ese periodo, y el cabaret... Pero quizá por la represión de la mujer también, ¿eh? No, 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 es que en la era de Trujillo, ni para atrás, de Horacio para atrás, no había las condiciones de tipo social, sociológico, para que hubieran relaciones de amor libre entre hombre y mujer. Por eso, por eso. Los moteles llegan aquí después de la muerte de Trujillo, es decir, los moteles acaban con la miseria sensual de los jóvenes dominicanos, es decir, y la cuestión de la aventura de las universidades, acaban con todo eso también, y acaban con esa miseria sexual, pero esa miseria sensual existió hasta la muerte de Trujillo, y después ya, como lo llaman en España, después de la muerte de Franco, el destape, pero también lo que tú señalas de esas cosas que no, que eran las ideologías que frenaban a la juventud, para no ir a los prostíbulos, para no tener una vida desordenada, y hasta para el consumo de estupefacientes, incluso. No, el consumo de estupefacientes, es tardío, aquí eso comienza, digo, los Trujillos, pero con una fuerte resistencia también, de esa corriente ideológica. Aquí en la era de Trujillo había estupefacientes, pero era para la élite de ellos, solamente, solamente, pero yo me di cuenta que los estupefacientes entraron aquí en los años, después de la muerte de Trujillo, 63, 64, 65, cuando yo fui a un, a un, como se llama, a un bar, a un piano bar, que se llamaba el Baitoa, y después, no sé si se llamó Molino Rojo, uno primero y otro después, pero yo vi gente. El Molino Rojo estuvo en el Conde. En el Conde, sí, pero el Baitoa también, es decir, en el mismo sitio estaba Baitoa y Molino Rojo, pero uno sustituyó a otro, pero yo vi gente ahí fumando ya marihuana. Sí, pero bien temprano. 64, si una amiga mía. Yo siempre tuve dificultades para captar el olor y saber que se trataba de eso. sí, no, incluso el San Manuel Sánchez Acota narra una cuestión de que la policía bajo Belisario fue y que le iba a cerrar el negocio porque estaban vendiendo drogas, incluso él lo acusó de Belisario de ser como consumidor de drogas, ya te estoy diciendo que ya. En aquella época era muy perseguido. 63, 64, 65, pero las drogas entran masivamente con la intervención norteamericana del 65. Sí. Masivamente, no solamente para la sociedad. Masivamente, tú dirías. Sí, porque es una forma de adocinar una juventud. De enajenarlo, como el opio. Sí, es una práctica de insurgencia. Sí. Es una práctica de la insurgencia. Todavía el peso estaba a la par del dólar para esa época. Y fíjate lo que tú dices que es una forma de insurgencia que ya, de contraintusurgencia, destruir los espíritus revolucionarios. Claro, exactamente, porque los enajenan. Cuando la revolución fracasa, hay un acuerdo secreto, Peña Gómez y Sacha Borman y una gente para mandar a todos esos revolucionarios que corrían peligro a mandarlos a Estados Unidos. Le daban visa masivamente. Pero, cuando llegaban a Nueva York, esos revolucionarios eran, la misma contraintusurgencia del gobierno norteamericano los inducía hacia la cuestión de las drogas porque esa gente no tenía ninguna profesión, no tenía nada que hacer. Y yo llegué a ver la mayoría de muchos de esos revolucionarios en los parques ya hechos desechos. En los parques cuando uno iba a Nueva York invitado por el Instituto de Estudios Dominicanos para hacer ponencias y hacían seminarios sobre los asuntos dominicanos de la diáspora. Eso yo lo llegué a ver. Entonces, se podría decir. Ese fue el resultado final de la intervención norteamericana, también vencer a la juventud revuelta y revolucionaria a través de la droga. Pero entonces, Luis José Diógenes, se podría decir que esa cultura de consumismo y hablo de la cultura de consumismo en cuanto también incluyendo drogas pero también alcohol, cigarrillo, bares, lugares de lujo, se saca a lo que es el joven de esas ideologías sea cualquiera y lo sumerge en un mundo consumista que ya no hay más nada por qué luchar si no, y ya es, cada uno tiene las preferencias de consumo que no tienen una unificación nacional que aunque Diógenes habla de que con esa insurgencia había muchos grupos distintos que el pacorero, el social cristiano, pero hasta cierto punto tenían una coherencia al final entonces, ¿cómo influye eso? Había una moral y una ética en esas ideologías que no te permitían entrar a ese mundo de la corrupción que ahora es lícito hasta cierto punto porque yo tengo la tesis y lo he escrito en el libro que se llama El sujeto dominicano que con la caída del muro de Berlín es decir, la debacle o el desastre de los países socialistas y comunistas en el este de Europa surge el neoliberalismo y la cultura que acompaña a ese movimiento económico llamado neoliberalismo es la cultura light y es la cultura light la que permite todo eso que tú estás diciendo es decir, es una cultura que se basa en la permisividad en la relatividad en el consumismo en el materialismo que dice tanto tú tienes tanto vales si tú no tienes dinero tú no eres nadie entonces eso es efecto de demostración de esa cultura light es lo que ha predominado y predomina a nivel planetario hoy y eso es también una estrategia de ese neoliberalismo para eliminar lo que fue el sindicalismo eliminar el periodismo crítico eliminar todo lo que sea crítica a ese modelo neoliberal que se ha implantado en el mundo desde la caída del muro de Berlín que fue en 1989 y más o menos la perestroika y la glas no que son las consecuencias de eso de esa caída del muro de Berlín vinieron a reforzar ese neoliberalismo y su cultura sí que es lo que yo me he estudiado yo no he estudiado tanto el fenómeno económico porque eso se lo han dejado yo se lo he dejado a los economistas mundiales y los economistas de aquí y a mí me ha interesado como literato como literato el problema de la cultura light en esas últimas décadas básicamente partiendo del referente de la década del 60 tras la caída de Trujillo el inicio de la etapa democrática los 12 años del gobierno de Balaguer luego pues los gobiernos del partido revolucionario dominicano que provocaron evidentemente cambios importantes sobre todo en el ámbito político pero hay que hay que también tomar en cuenta que la república dominicana durante esas décadas sufrió un cambio extraordinario enorme en lo económico en lo sociológico en lo cultural en lo urbanístico tú recordarás que el centro el gran centro de vamos a decir de la residencial no del país entero Chávez del país entero era el conde pero el conde exacto y desde el punto de vista urbanístico evidentemente Gascue la zona de Gascue donde vivían los ricos y el malecón pero el que pasea por Gascue por donde vivían los ricos uno dice ve acá y estos eran los ricos de ese entonces las casitas porque nos tentaban nos tentaban no solamente que nos tentaban no era un problema de tentación era un problema de acumulación es decir no había ninguna acumulación en el sentido de Carlos Mar la acumulación originaria es todo un proceso que dura 300 400 años a través del cual surge una burguesía si pero si había acumulación de tierras las tierras eran de 10 familias no no pero ese era el concepto de riqueza la gente era rica pero no había una burguesía no que la forma Balaguer la burguesía comienza justamente con Balaguer y comienza y se ensancha con los gobiernos del PRD y los 20 años del PLD son no un ensanchamiento de la burguesía sino ellos quisieron convertirse en burgueses y no pudieron y se convirtieron en corruptos era la forma de acumular pero el burgues no acumula para tener riqueza el burgues acumula para revalorizar el capital y la industria y todo lo que se llama el progreso material de una sociedad pero acumular riqueza para ostentar eso es propio como decía el mismo Juan Boa en la marcha de su partido eso es propio de la ideología pequeña burguesa y nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos nos podemos ir de nuevo a ese gobierno de Bosch que el partido surgió en La Habana ¿verdad? sí en el 39 ajá vámonos a la pausa y volvemos de inmediato diógenes céspedes y Luis José Chávez nos acompañan en esta entrega y hablamos un poco sobre la vida nacional desde la dictadura de Trujillo hasta nuestros tiempos contados por diógenes y por Chávez y cómo influyó eso en lo que somos hoy le preguntaba a los invitados y a mi copartner Luis José Chávez cómo cómo qué pasó con el gobierno de Bosch primero bueno a la caída de Trujillo también hablaba diógenes del Consejo de Estado del Triunvirato porque el Consejo de Estado fue a la caída no pero el Consejo de Estado tuvo dos vertientes primero Balaguer de presidente la Unión Cívica de Tutana Balaguer Balaguer Sencilia entonces Bonelli es el que reemplaza Balaguer como presidente del Consejo de Estado y organiza las elecciones del 20 de diciembre del 62 el Consejo de Estado tiene dos vertientes son dos vertientes exacto exacto primero Balaguer y luego Bonelli exacto Bonelli entonces Bonelli organiza las elecciones pero Juan Bosch no sé si por desconocimiento o por por lo que le habían hecho en esa campaña electoral sucia no invitó a ninguno de los miembros del Consejo de Estado a su toma de posesión y entonces esto evidentemente lo que vivimos en aquel momento 61 62 vimos que la Unión Cívica Nacional antes de las elecciones ya estaba compilando para derrocar a Juan Bosch porque sabía que Juan Bosch iba a ganar no era por si ganaba por si ganaba por si ganaba no ellos tenían toda su fe en que el fial iba a ganar pero el sentimiento de la población general dominicana era que Viriato no iba a ganar por la cantidad enorme de errores y además por la la campaña fina y pedagógica que Juan Bosch hizo en el pueblo dominicano con aquel famoso Borrón y Cuenta Nueva que le permitió captar la simpatía de ese segmento de la población que todavía y de todos los trujillistas también porque hay que decirlo porque lo cívico era una amenaza para los trujillistas en el 61 62 61 62 en medio de la campaña electoral Viriato dijo que iba a acabar con todos los trujillistas con los látigos de 7 látigos entonces esa gente se metió lo exageraron un poco pero bueno pero mi pregunta es que tanto todavía tenemos ese pensamiento de que es mejor el Borrón y Cuenta Nueva porque definitivamente eso influyó mucho en el triunfo de Juan Bosch si el Borrón y Cuenta Nueva en sí hasta el día de hoy hasta el día de hoy existe si permite ganar votos muchas veces posiblemente seguir sin embargo quizás es la primera vez que la ciudadanía reclamó ahora que se castigaran a los corruptos tan fervientemente porque eso fue ahora un pedido nacional después de la marcha verde y la plaza alzada después de la marcha verde y la marcha verde y la plaza alzada influyeron enormemente y después había un hartazgo de la sociedad dominicana de 20 años de gobierno una acumulación que no había resuelto y los jóvenes comenzaron a involucrarse intensamente en la vida política dominicana porque los jóvenes estaban un poco apagados sí porque los jóvenes decían que la política sí la política siempre la consideraron la juventud por todo eso que se vivió en la época de Balaguer de la corrupción la política es una cuestión para los jóvenes era una cuestión de sinvergüenza entonces cuando vieron cuando la juventud vio que eso le afectaba esos 20 años de gobierno del PRD que los 12 años de Balaguer más los 10 años después de su vuelta de los gobiernos cuando el PRD tiene dos gobiernos que van del 78 al 86 también se vio que era también la corrupción de Jorge Blanco en gobierno de Guzmán hubo corrupción lo que pasa es que se ha tapado se ha querido tapar mucho en mayor o menor medida se ha querido tapar mucho también la cuestión de la corrupción bajo Guzmán incluso hasta se ha querido tapar la corrupción de la hija de Guzmán y de su marido que era apellido Hernández la corrupción es un tema subyacente del ejercicio del poder desde siempre quizás la gran diferencia radica en las respuestas que dan los gobiernos hasta ahora la diferencia básicamente ha sido que hay corrupción se quita el funcionario el día de la toma de posición mandó un mensaje claro a toda la gente del PRM y sus aliados hasta ahora y ha sido consistente entonces por eso me ha extrañado que mucha gente del PRM que hay mucha gente que está al acecho del menor para entrarle a saco al helario dominicano no hayan cantado no hayan cantado el mensaje de Luis bueno se lo hacen captar esa observación alguna gente todavía parece que no ha tomado la señal pero lo han quitado y esperan que para el 22-23 que más o menos se vienen las cuestiones de la campaña electoral el 22-23 el gobierno de Luis ha venido a aflojar y entonces al aflojar la gente mete la mano para reproducirse en el poder quienes son diputados senadores alcaldes muchos mucha gente es que la diferencia está en la respuesta que de desde arriba y se manda un mensaje claro bueno comenzando por el hecho de que el presidente evidentemente asumió la responsabilidad de respetar la independencia de la justicia y ha sido claro en ese sentido porque cuando los gobiernos yo me acuerdo que hubo un importante expediente de corrupción en el gobierno bueno primero de Leonel y luego de Danilo Medina y hubo un procurador general que dijo bueno yo no voy a actuar contra mi amigo pero también eso que tú dices Chávez de la corrupción que es endémica no solamente de nuestro país hay dos tipos de corrupción la corrupción en los países del segundo del tercer mundo o de este mundo ellos le llaman primer mundo a la grande potencia desarrollada pero era para quitar lo de sus desarrollados que era una ofensa también un etnocentrismo pero hay dos tipos de corrupción diferentes en los países organizados y países que son donde hay y funcionan de verdad los estados nacionales el que delinque o el que se corrompe hay consecuencias en los países subdesarrollados no hay consecuencias por lo que tú acabas de decir también es decir que no hay instituciones sólidas fuertes no hay estado de derecho no existen los países de américa latina no hay estado de derecho aunque la constitución digan que sí pero usted sabe que todavía arrastramos evidentemente un déficit importante en esa materia de institucionalidad y evidentemente tenemos un gobierno que parece empeñado en apegarse a la institucionalidad pero hay una situación que todavía subyace y que evidentemente afecta a la vida nacional es el hecho de que aquí se aprueban muchísimas leyes que no tienen ninguna consecuencia ni se aplica a veces yo te cito un caso que conozco muy bien la ley 176 que un 07 sobre régimen municipal dominicano es una ley reciente el año 2007 apenas tiene 13 años oye no se ha cumplido cuando tú examinas y haces una auditoría de cumplimiento de esa ley te das cuenta que ni el consejo ni el consejo económico social ni el cabildo abierto ni una serie de mecanismos que sobre todo garantizan una mayor democratización de la gestión municipal se están cumpliendo y ahora están pidiendo que se revise porque esa ley claro pero ¿por qué la van a revisar? ese es uno de los problemas más grandes ¿cuánto por ciento que se otorga a los municipios que la comunidad eso no se cumple nunca y la estrategia nacional de desarrollo oye cuando tú examinas el nivel de cumplimiento según justamente la ruta trazada por la propia ley a esta altura debíamos haber avanzado por lo menos a un 60 a un 70 por ciento del cumplimiento de la ley bueno hace unos dos años se hizo una evaluación de cumplimiento y no llegamos al 22 por ciento de lo que debíamos haber avanzado a esa etapa y entonces uno se pregunta ¿y a quién le duele que se cumplan las leyes? no, no, no pero además todos los políticos de este país son políticos clientelistas y patrimonialistas y a él no le interesa que se cumplan ninguna ley que vaya en el sentido de la institucionalidad no le interesa porque es que eso erosiona su clientelismo ¿sabes que hay una ley de protección a los adultos mayores? examina a ver si se está cumpliendo no, no, no eso no se cumple pero ni siquiera se ha traído a colación últimamente pero evidentemente ahí está una persona como el doctor García Ramírez que está haciendo un gran esfuerzo pero esa ley tiene años muchos años desde el 98 y después viene la ley de seguridad social que reforzó precisamente la protección a la población vulnerable un segmento tan importante como son los adultos mayores cuando tú revisas el nivel de aplicación de esa ley te da cuenta que no y vivimos reclamando una nueva ley una nueva ley ahora una nueva ley para afianzar los derechos de las mujeres por ejemplo pero ahí hay una ley que garantiza los derechos de las mujeres y también la que garantiza los derechos de la niñez eso no se cumple en el hogar ni siquiera se cumple eso porque los padres hay un debate sobre eso esto yo lo digo no como denuncia evidentemente porque no me luce pero yo digo que esto es un tema que tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que discutir esos temas con más frecuencia porque vivimos inventando los organismos internacionales nos traen a nosotros una serie de recetas la asumimos sin mucha conciencia se convierte en ley y después eso influye mucho que nos las colocan como recetas y ni siquiera es algo que la población digiere eso por un lado y por otro lado que el clientelismo no le conviene porque afecta afecta núcleos y además Peña Valle y Américo Lugo dijeron ya entre 1920 y 1940 que en este estado clientelista y patrimonialista la constitución y las leyes son letras muertas si esos señores que tenían una preparación enorme llegaron a esa conclusión y todavía hoy estamos viviendo la consecuencia de eso es justamente porque no hemos pasado al estadio de un estado organizado institucionalizado a lo que llamamos un verdadero estado burguer nacional de un estado de derecho no hemos avanzado en ese sentido no porque seguimos seguimos en el clientelismo el patrimonialismo yo le entro a saco a los bienes públicos y no trae ninguna consecuencia yo tengo una clientela que alimento con esos bienes que yo me robo y alimento a esa clientela que es la que va a votar por mí en cada elección tú me permites cometer un abuso y entonces invertir los roles en esta conversación pues yo quiero hacer una pregunta precisamente a Mónica de su condición de arquitecta y urbanista una persona muy interesada en el tema de la ciudad o de la convivencia urbana ¿no? ¿a qué tú atribuye el hecho Mónica de que el capitaleño básicamente el ciudadano de la capital abandonara dos de los principales centros de confluencia o de interacción social que teníamos en la ciudad de Santo Domingo la ciudad colonial el conde la gran calle el conde y el malecón bueno muchas cosas inciden por ejemplo ahora sacar los camiones del malecón puede ser que influya el cruzar esa calle tan 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 transitada y con aquellos camiones es terrible el tránsito el crecimiento de lo que es la ciudad para los otros es que todo salió de ahí el polígono central también jugó otro rol importante está jugando otro rol sumamente importante el conde porque fíjense que yo estoy yo soy partidaria de que la ciudad colonial se peatonalice en parte pero también hay que entender que eso es un proceso que toma su tiempo porque donde no pasan carros y no hay una vigilancia expresa y no hay una limpieza expresa y no hay no hay puntos focales no hay puntos focales que le den vida se muere la animación cultural eso tiene que ir de la mano con una animación cultural que no se hizo entonces las tiendas quebraron las tiendas se fueron emigraron a las plazas en el caso del malecón hubo un fenómeno quizás no se ha explicado de manera oficial pero hubo una decisión de una autoridad municipal específicamente en la gestión de Roberto Salcedo que tuvo una visión muy peculiar de cómo abordar el problema del malecón él decía vamos a rescatar el malecón entonces él por ejemplo intervenía la plaza de Guivia la cerraba durante 5 años y le ponía áreas rescatadas cerraba por ejemplo la plaza Omar Torrijos frente al hotel Santo Domingo y le ponía zona intervenida pero sacaba la gente sacaba los kioscos cerraban las plazas sin darle otra opción cerraron el bar que Eugenio Verdad que era un lugar donde iba la gente a cualquier hora de la noche por ejemplo a comerse un sándwich un asado cualquier cosa pero cuando la gente sintió que iba al malecón se sentaba en un banco y no tenía ni siquiera donde comprar un sándwich si no le das animación cultural se fueron y no volvieron se fueron a otro sitio le pasó al conde ahora está volviendo pero todavía el conde sigue siendo un lugar abandonado vamos a ver ahora con esta parte del VIP que parece que lo van a intervenir nuevamente pero las tiendas están quebradas ustedes han ido a las tiendas del conde están todas quebradas ahí no hay ningún tipo de mercancía hay mucha gasura muchas oficinas entonces no podemos cerrar algo porque se nos metió en la cabeza sin darle una animación específica y eso pasó con el malecón también pasó con el otra cosa es el uno de los pocos ciudades del mundo que el malecón mira por ejemplo estas fotos aquí no es un lugar apetecido y muy caro como el de La Habana por ejemplo claro si exacto no parece por el de La Habana si no pero espérense el de La Habana está rivalizado ahora pero el malecón de La Habana fue uno de los malecones más más cotizados del mundo el de nosotros nunca lo ha sido en cuestiones de edificaciones y viviendas aquí ahora era le llamaban en algún momento la discoteca más grande del Caribe exacto porque ahí se reunía todo el mundo y celebraban la fiesta tanto fue el derroche que eso hizo que surgiera Fidel Castro o sea que eso es otro tema pero nosotros mira los edificios de apartamentos que han construido en el malecón todos han quebrado eso es y son de 30 años y parecen viejas todas arruinadas exacto exactamente de manera que nosotros el mar le consente nosotros somos de espalda el mar pero es evidente Mónica que un lugar un espacio público si no tiene una oferta de servicio si no tiene una actividad que represente por ejemplo un atractivo en materia de animación la gente no va no va el parque Colón y estos parques de la zona colonial por ejemplo el parque Colón ahora mismo está sumamente animado pero por qué por los restaurancitos que hay por los músicos itinerantes que pasan pero si tú cierras todo eso y porque también se pasa por las dos calles paralelas se pasa pero si cierran esas dos calles paralelas y se dice que solo va a ir a pie va otra vez la actividad económica informal es un componente importante en ese tipo de espacios en ese tipo de espacios por ejemplo tú te vas a Baysay en Miami y tú ves muchísimos kiosquitos que aquí dirían no pero van acá no podemos permitir que están rabalizando van a decir no 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 vete a por ejemplo a París por la margen del río Sena por ejemplo y te vas a encontrar que hay un nivel de animación la gente pasea se para compra una revista compra libros busca libros libros antiguos lo que hay es que regularizarlos y urbanísticamente adaptarlos cuando haya alguna manifestación cultural que surge no podemos mutilarla lo que tenemos que ayudar a que conviva en un ambiente sano integral pero si la mutilamos bueno pero vámonos a la pausa y volvemos con un poco más atrás de la historia se nos va el tiempo muy rápido con estos dos conversadores y hablando así de la historia vivida de Ógenes Luis José bueno nos quedan ocho minutos a ver si nos cuentan un poco la historia acontecimientos interesantes ya ya cae Bosch Balaguer los gobiernos del PRD un poco los gobiernos del PLD y ahora esto que cuáles son estos vámonos ahora a esos a esos acontecimientos y los recuerdos y cómo influye esto también en la parte cultural bueno aquí había había una gran actividad cultural y de muchas librerías sobre todo en todo lo que fue la zona colonial porque no tenemos que retratar a eso no podemos irnos de ahí abandonar esa parte de la zona colonial o ciudad y ciudad nueva y entrar directamente a Naco Piantini y a todos los ensayos de Bajito Morales y con toda esta grande torre es ahí después de la revolución del 65 que le llaman revolución pero eso no fue una revolución eso fue una insurrección entonces después de eso emigran todas las grandes tiendas que habían estado cerradas durante esos cinco meses con grandes pérdidas para los dueños y emigran para lo que iba a ser Naco las dos grandes plazas primero comienzan ahí y después se van extendiendo pero lo que había ahí adentro de ese casco colonial era un hervidero de periódicos de revistas de librerías en todo el Conde en la Novel en todos en la calle Mercedes que estaba la famosa librería de Postigo la librería dominicana en la Mercedes que estaba la librería de Herrera y Lora había una actividad cultural enorme estaban los partidos políticos es decir los locales de todos los partidos políticos estaban en ese centro colonial por tanto la juventud que venía de los barrios y entraba todos los días a ese mundo era un mundo también de consumo estaban los mejores bares y restaurantes de la ciudad que eran el local adecuado para los la intercambio de los intelectuales escritores los jóvenes poetas escritores historiadores todos los periodistas que trabajaban en el Conde trabajaban en el Caribe trabajaban en la Nación la Nación sobrevivió me parece que hasta el gobierno de Juan Bosch sobrevivió la Nación Prensa Libre estaba de bonillita que era un periódico combativo contra el gobierno de Bosch entonces todo ese mundo se vino abajo con la insurrención de abril del 65 porque todo ese mundo se clausuró y sobre todo con la derrota de la fuerza de la insurrención de Camaño PRD todo eso eso se vino cambió totalmente cambió totalmente abajo le entró lo que Rendo de Rico llamó el viento frío entró un frío a todo el mundo congeló todo y cuando vino aquella aquella elección que ganó Baraguer después del gobierno de García Godoy eso todavía le sopló más frío el viento fue todavía más frío porque la gente no se explicaba como Juan Bosch podía haber perdido nosotros vinculaban a Baraguer con el mismo después de una revolución que casi triunfa porque derrotaron a todas esas fuerzas de San Isidro y si no entran los americanos esos hubiesen devastado a esas fuerzas que estaban totalmente perdidas pero es ahí donde interviene el famoso el famoso Spío San para rescatar a esa oligarquía dominicana que había perdido el poder político entonces la gente no se explicaba eso pero cuando tú le echas páginas hacia la izquierda con todos los libros de los sociólogos los historiadores los politólogos dominicanos que escribieron eso Chávez tú lo sabes pero era una oligarquía que no defendió su lugar cuando Trujillo no no porque Trujillo no permitió que se levantara la cabeza yo digo que ella entró en hibernación en los 30 la oligarquía dominicana entró en hibernación durante 30 años y sacó la cabeza cuando ella misma en combinación con los Estados Unidos matan a Trujillo entonces ella sube pero pierde el poder inmediatamente en el 62 con mano vos ganas aquí la oligarquía no gana elecciones a través del golpe de Estado que ella siempre ha triunfado yo quiero volver no nos desviamos con la oligarquía sino con el tema específico de lo cultural de ese casco colonial era el lugar de todos los intelectuales escritores estudiantes sindicalistas los sindicatos estaban allí todo esa es una vida antes de esa revolución de esa revuelta de abril era una vida que bullía todo bullía todo era vida allí todo era discusión era el centro histórico y el centro vital el centro vital del país y de la capital era esa zona ese casco colonial muy buen apunte pero hay un paralelismo que a mi me gustaría poner sobre la mesa como reflexión final de esta conversación ya estamos prácticamente terminando es el tema de la formación de los jóvenes en la época que nos tocó a nosotros vivir en diferentes momentos versus y la época que estamos viviendo ahora y lo que uno está viendo como desarrollo de la nueva generación de jóvenes en la República Dominicana cuáles son las expectativas a nosotros nos tocó la época de la lectura y la época de la responsabilidad social del compromiso histórico social nosotros es más ¿sabes por qué yo estudié periodismo? yo no estudié periodismo para hacerme rico para defender la verdad sí, claro pero imagínate gracias a que yo era periodista yo organicé una huelga en el Sánchez de las Américas y después fui vocero de un comité de huelga en Santo Domingo Este y en mi condición de periodista yo tenía una posición privilegiada porque yo generaba el hecho y después lo narraba además tenía como aliado a los periodistas de la época Pablo Jerez a René Fernández Almonte a Bonaparte en otros piñeros en época lógicamente yo estaba emergiendo como periodista pero bueno y en esa etapa prácticamente la principal actividad de los jóvenes era la cultura discutir leer libros y discutir la política y el deporte porque también estábamos vinculados casi todos en algún momento tuvimos responsabilidad con los clubes deportivos y culturales que inclusive se convirtieron en un gran fíjate que hasta los clubes deportivos y culturales han minimizado su afluencia de jóvenes y se dedican más a actividades deportivas que culturales pero ahora yo siento que se está dando realmente una situación que lamentablemente implica una ruptura y sobre todo una gran situación de inequidad es el hecho de que mientras hay jóvenes que con acceso por ejemplo a las nuevas tecnologías de la información se están formando tienen acceso a muchísimas informaciones nuevas es decir se están preparando y tú lo sientes tú te encuentras con jóvenes que te dan lecciones te dan lecciones cualquier tema importante de la vida nacional y sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología pero hay otros jóvenes que están en teteo solamente en teteo es decir en las esquinas bebiendo y no tienen ni siquiera acceso al deporte ni a la cultura me decían a mí unos jóvenes de la circuncrición tres que yo estoy asesorando como parte de un movimiento socio deportivo y cultural me decían los jóvenes de nuestro barrio no están bailando ni merengue no saben bailar merengue solamente se mueven al ritmo del teteo del denbow nos ha invadido tenemos que rescatar nuestro ritmo y escuchen las letras de estas canciones además si es que se le puede llamar canciones que incitan a otro tipo de vida hay que mirar hacia ese segmento de la población dominicana que estamos olvidando y que lo hemos soltado en banda los jóvenes que es lo que le estamos ofreciendo las reglas del caribe son un gran motivo de inspiración especialmente entre el segmento femenino de la población ellos dicen mira esas muchachas todas son de los barrios pobres y no solamente las muchachas del voleibol sino las pesistas si, si, si hay buena referencia yo creo que el gobierno podría ayudar y se nos acabó el tiempo a hacer de estos unos verdaderos personajes referentes ya que estamos en un momento donde la corrupción se está combatiendo donde los jóvenes se están integrando yo creo que tenemos que volver incluso no sé porque es que ya con la revolución de la información no podemos prohibir cosas pero debemos realmente darle valor a los referentes que pueden servir justamente para inspirar positivamente a los jóvenes de hoy porque si no fuese así ni siquiera ustedes dos hubieran estado aquí sentados si solamente hubieran estado en cuestiones que solamente es evadir lo que es una realidad de un país de una juventud y de una cultura pero ese trabajo se tiene que hacer y se tiene que hacer desde yo pienso que desde la voluntad del poder político yo creo que sí que tiene que ser desde el poder político y de un hombre joven como Luis Abidale y creo que el presidente ha expresado ese compromiso y debe poner la atención y creo que le está poniendo la atención bueno ojalá que así sea estuve en una actividad en el club Mauricio Báez vi al ministro de al ministro de deporte y diciendo estamos haciendo una gran inversión en la rehabilitación de los parques de digo perdón de las canchas de los multiusos de los techados que bueno pero hay que construir más instalaciones deportivas y ofrecerle alternativas a los jóvenes para que puedan emplear su tiempo de manera positiva gracias gracias a Dios en el césped decía Luis José Chávez por estar compartiendo aquí estos filones de oro porque son parte de la vida misma la vida que ocurrió y como ellos la vivieron ustedes amigos gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima